Bienvenidos a PC Instruments. Hoy les presentaré una de las cámaras térmicas más pequeñas que existen, la serie PC-EPI200. La PC-EPI200 es una de las cámaras térmicas más pequeñas del mercado. Las dimensiones son de 4 x 4 cm. La PC-EPI200 se envía en un maletín de aluminio junto con el cable de conexión USB que se conecta a un ordenador. Tenemos una tapa de protección de la óptica que ya hemos retirado. Un mini trípode para posicionar la cámara hacia un objeto de forma permanente. Y un cable de conexión para periféricos externos. Así consigue transferir el valor de temperatura a un PLC o sistema de control. La PC-EPI200 dispone de dos modos de imagen. Por un lado la imagen térmica que permite hacer visible los cambios térmicos. Y por otro lado la imagen óptica que permite ver la imagen real de un objeto. La cámara térmica PC-EPI200 se envía con un software. Como la PC-EPI200 no dispone de una pantalla propia, la cámara se conecta a un ordenador a través de un cable USB. Para ello, cogemos el cable incluido en el envío, lo conectamos en la parte posterior, atornillamos la conexión y conectamos simplemente el cable a un puerto USB libre. He preparado aquí un montaje de prueba. Simplemente hemos conectado por USB la PC-EPI200 a un ordenador. Y he colocado una taza con agua fría. Como puede observar, la temperatura es de unos 20 grados centígrados. Si ahora le añado agua caliente, podrá ver cómo cambia la imagen térmica y cómo la temperatura ha ascendido. El software de la cámara PC-EPI200 mide dos temperaturas. Por un lado mide la temperatura de la superficie, que puede ver aquí, y muestra en la parte superior el promedio de temperatura. El software permite medir además la temperatura en la posición del ratón. Si se mueve por la imagen térmica, podrá ver las diferentes temperaturas. Gracias a sus dimensiones reducidas, es ideal para aplicaciones móviles. Si ahora medimos a lo largo de la pared, observará en la imagen térmica, sobre todo en el ángulo entre la pared y el techo, un puente térmico. Ahí existe el peligro que se genere moho. Gracias a sus dimensiones compactas, la cámara PC-EPI200 es también un equipo ideal para el mantenimiento preventivo en máquinas y sistemas.